Acá el pelotazo, va saltando por esa pelota, Cerro, jugaron hacia el medio, va para Braden Cordano, se choca con Coelho, va dominando, Diego la controló el 9, se mete dentro del área, el goleador lo marca con todo, y va reventando Diana, el pelotazo para Gorocito, salta a la costa, no hay falta, la revienta el peludo, le queda de casualidad a Brum, y Brum la cambia para que se venga a Chopitea, y va Chopitea al centro, Coelho, gol, 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 gol. De Cerro que abre la cuenta, el centro al área de Chopitea, y aparece el goleador, aparece el 9 dentro del área, para meter el enfrentazo y colocar la pelota contra la red, Cerro lo buscaba, Cerro insistía, Cerro quiere ganar, Cerro quiere meterse en los play-off, Cerro la pesadilla de Danubio, y defensor y colocarse en puesto de ascenso, en esta temporada, Cerro quiere festejar su aniversario 100 en primera, para eso tiene que ganar, para eso tiene que buscar el 9, y aparece la fortaleza del Cerro, aparece el 9 Coelho, para indicar que Cerro está ganando 1-0. Y el que avisa no traiciona, hace 12 minutos desbordó Chopitea y buscó a Coelho, que no logró conectar, pero en esta, el centro fue espectacular, para que en el punto penal, falla primero Diana a las alturas, y Coelho solo apareciera para meter un cabezazo, que ya tenía destino de red, que se clava contra el palo izquierdo de Lucero Álvarez, que el 1 intenta desesperadamente volar para tapar la pelota, pero ya era imposible, ya estaba abrazándose con la red del balón, y hace que en 16 minutos Cerro, le gana 1-0 a Racing. Sport, 890 más, mucho más.